Así você me mata, ay, se eu te pego, ay, ay Taquería Chemao, Carnes y Especialidades, presenta Así você me mata, ay, se eu te pego subindo a luta de um pancadarismo eu me pude alejarme de aquele fogo que es donde lo que simo Prende lo que amore, chingale mi fuerza a probar Te olvido, se entrega la noche de nuevo Algo que te necesito Te propongo mirarte, haciéndole mía mi coste de infirme Te propongo mirarte, haciéndole mía mi coste de infirme Con las rocas caídas Te propongo mirarte, vengo de la noche de nuevo Te necesito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!